Hola amigos de Texcetera, hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es desconocido, para otros es de cuidado, sobre todo los papás, es espinoso. Por eso invitamos a la gente del BIO, ellos se van a presentar y nos van a contar un poco qué hace la A. Perfecto, un gusto conectar Felipe y bueno, un gusto estar aquí en Texcetera. Bueno, pues nada, básicamente mi nombre es Andrés Conseca, yo soy cofundador de BIO. BIO es una cuenta global en dólares digitales que le va a permitir a todos los colombianos comprar, vender y todos los verbos del dinero asociados con el tema de activos digitales. Hoy en día los usuarios BIO pueden comprar y vender dólares digitales. Próximamente vamos a incorporar. Uy, pero espere, 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 déjeme hacerle una pregunta acá porque cuando usted dice dólares digitales, lo primero que hay que saber es qué es eso. Perfecto, entonces no sé si quieres, si vas a presentarte y contarles qué son los dólares digitales. Bueno, yo soy Sebastián Rocha, cofundador de BIO también y creo que por ahí es donde toca empezar. ¿Qué son los dólares digitales? Los dólares digitales son un tipo de criptomoneda. Digamos que todo el mundo conoce Bitcoin, esa fluctúa su precio todo el tiempo contra el dólar y los dólares digitales son una moneda estable, es decir, es un token digital que equivale uno a uno contra el dólar. Digamos que en BIO utilizamos el token más utilizado es USDC a nivel global y es el que nosotros también utilizamos y eso es un dólar digital, la representación en un token de un dólar. Listo, entonces ya entendimos que es un dólar digital. Ahora, lo siguiente es, ustedes dicen que pues de cierta forma esto nos protege contra la devaluación. ¿Cómo es eso? Bueno, pues básicamente, digamos, cuando nosotros como colombianos tenemos nuestros ahorros en pesos, ¿cierto? Nos enfrentamos a una situación y es que si queremos viajar o si queremos tener ahorros en el exterior, si nuestra moneda se devalúa, ¿qué quiere decir que nuestra moneda se devalúa? Que ahora voy a tener que dar más pesos por un mismo dólar, ¿cierto? Yo pierdo poder adquisitivo en, pues digamos, en las otras economías, específicamente en Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de tener una cobertura ante la devaluación, es que tú puedas tener un mecanismo que te permita comprar dólares digitales, tener esa reserva ya de dólares, que cuando tú ya tengas que gastar directamente en dólares, si compraste un dólar a 4.200 y el dólar se subió a 5.000, tú ya automáticamente hiciste una cobertura ante esa devaluación. Con los mismos millón de pesos que antes ibas a comprar tantos dólares, si el dólar se sube a 5.000 pesos, ya no podrías tener el mismo poder adquisitivo. Y eso es lo que se permite propiamente, pues envío, que tú puedas comprar y vender tus dólares digitales para tener esa cobertura y siempre tener ya esos ahorrados, esos dólares. Listo, ahora, debo decirlo, en Texeterra tenemos lectores, audiencias de muchos tipos. Está la base de la pirámide, que son los que hasta ahora están entendiendo este mundo, y está la punta, que son los más X, ¿cierto? En la base están mis tías. Y cuando estábamos hablando de esta entrevista, mis tías me dijeron, oiga, mijo, ¿y eso sí es legal? Sí, a ver, aquí hay varios puntos que toca tener en cuenta. Entonces, toca separar, por ejemplo, a VIO como plataforma de los dólares digitales también, porque yo creo que la duda también estaría en si esos dólares digitales son legales. Entonces, los dólares digitales que utilizamos en VIO son los USDC, que los emite Circle, una entidad regulada en Estados Unidos, que además, por cada dólar digital que hay en circulación, hay un dólar físico en custodio de primer nivel en Estados Unidos, que es en Bank of New York, Mellon, y administrado por BlackRock, es decir, que los jugadores del mercado institucional financiero más idóneos están también respaldando estos tokens. Entonces, por el lado del dólar digital, su legalidad está totalmente respaldada y están regulados en Estados Unidos. Ahora, respecto a la plataforma de VIO en Colombia, nosotros también digamos que somos absolutamente legales en el sentido de, uno, estamos registrados como empresa en Colombia, nos regula la superintendencia de sociedades y la superintendencia de industria y comercio y voluntariamente también cumplimos con todos los protocolos de prevención al lavado de activos para que, pues, el ecosistema sea, además, seguro. Buenísimo. Ahora, cuando uno, por así decirlo, es parte de una empresa, tiene un socio automático invisible, que es la DIAN, que siempre está ahí pidiéndole, y cuando uno es un particular, tiene otro socio también automático, que siempre está ahí, que es la UGPP. ¿Cómo se tributa sobre esto? ¿Cómo se declara? Mira, esto es, a ver, en Colombia, los activos digitales se reconocen como un activo intangible, entonces, eso hace parte del balance de todas las personas, entonces, algo que se debe romper de forma general es que si yo tengo activos digitales, digamos, un dólar digital o Bitcoin, entonces yo no lo declaro. La obligación de declarar los activos, así como si yo tuviera un carro, persiste. ¿Y esto cómo se declara en Colombia? Pues, como un activo intangible, que está, pues, en el labial del capital de las personas. Buenísimo. Esto es una aclaración muy válida, porque claramente, cuando uno le dice al contador, bueno, es que yo tengo Bitcoins, ya empiezan a sudar y a mirarlo a uno feo y a decirle, pero entonces, si hay una forma y es clara. Entonces, ya otro check para las tías. Otro de los elementos que tienen que tener en cuenta las personas, una cosa es que tú declares que tienes, y otra cosa son todos los impuestos conexos una vez los vendes, ¿cierto? Claramente, digamos, en esos detalles, son nuestros contadores los que tienen todo el bagaje para ver cómo se reconoce, pero una cosa es que tú declares que tienes estos activos intangibles y otra cosa es cuando tú liquidas los impuestos que tienes que pagar derivado de esa compra y venta que hiciste en el pasado. Entonces, todo eso es bien importante, porque muchas veces, y como lo mencionaba Sebastián, muchas veces las personas dicen, no, es que yo compro Bitcoin para no declararle a la DIAN. Mi deber de declaración es propio, no es de un tercero. Y eso también es algo que, pues, nosotros hemos venido tratando de impulsar internamente como compañía, porque el desconocimiento nos hace llevar o nos lleva a tomar malas decisiones de cara a nuestro mayor stakeholder, que es la DIAN, siempre. De acuerdo, ese socio invisible. Ahora, tengo otra pregunta desde esa perspectiva, ¿sí? Y hagámoslo simple. Yo compré un dólar a 4,300, alguien salió y tuiteó y subió a 5,000 y lo vivo y lo vendo. ¿Cómo declaro eso? ¿Lo declaro por el valor inicial o por el valor final? Entonces, hay una cosa, ¿no? Si para el cierre del año tú no vendiste aquel activo digital, nada, está en tu balance y tendrá que valorarse a precios de mercado, ¿cierto? Pero luego, si tú lo vendiste y hay un beneficio o un ingreso que se generó por esa actividad, pues, debes declarar el ingreso, naturalmente. O sea, ahí se entiende como un ingreso. Perfecto. Ahora, cuando uno le dice a los usuarios de la base de la pirámide que pueden comprar dólares digitales, la primera pregunta, además del asombro, es, oiga, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? O sea, yo me imagino que, además de invertir en dólares, ellos querrán hacer compras en el exterior. Eso es factible. Háganos el ABC de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, a ver, te explico, ¿qué se puede hacer hoy en VIO y qué se va a poder hacer más adelante? Entonces, hoy en VIO, ¿qué se puede hacer? Pueden comprar con pesos colombianos dólares digitales a, de hecho, las mejores tasas del mercado, que de hecho estarían muy cerca al mercado spot, es decir, que lo mismo que tendrían o hasta mejor en la mesa de tesorería de Bancolombia. Esos dólares digitales los pueden guardar en la plataforma, los pueden devolver a pesos colombianos. Entonces, para, por ejemplo, yo quería comprar dólar porque lo vio barato y cuando ya estaba caro, entonces quiero mis pesos de vuelta. Lo pueden hacer también. Pueden hacer transferencias internacionales sin ningún costo a cuentas propias. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Sebastián Rocha, compré mis dólares digitales por PSE, Neki o transferencia bancaria, guardé mis dólares digitales y luego digo, quiero transferirlo a mi cuenta propia que yo tengo en Estados Unidos. Lo doy a retirar y me llega a mí sin ningún costo aquellos dólares y sabiendo que la conversión del dólar digital al dólar es uno a uno, pues el cambio es inmediato. También lo puedes retirar en euros, libras, pesos mexicanos, dólares canadienses, entre otros. Y hacia adelante lo que va a ser posible es gastar con una tarjeta internacional aquellos ahorros que tienes en dólares digitales y también, digamos que, ganar recompensas por participar de algunos programas de inversión, por así decirlo, en el espacio de activos digitales. Uno de los elementos también, Felipe, que me parece importante y que gran parte de los usuarios vio también ha tenido como casos de uso es todo el tema de remesas. ¿En qué sentido? Yo tengo una cuenta en vivo, mi mamá o mi hija que está estudiando o trabajando en el exterior quiere enviarme dinero, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuáles son esas alternativas? Ya sea un Western Union o una transferencia internacional con un banco. Todas esas, digamos, que son alternativas que están disponibles en el mercado que tienen, de alguna manera, una fricción. ¿Por qué? Pues, digamos, el Western Union te cobra unas comisiones supremamente altas. Por el otro lado, digamos, si haces una transferencia internacional, hay unos costos y unas tasas que no son las mejores para las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habilitamos? Habilitamos, hay una persona en el exterior, recarga su cuenta con dólares digitales, se la transfiere a la persona acá en Colombia y la persona ya con los dólares digitales puede convertir esos dólares digitales a pesos colombianos directamente a su cuenta bancaria. Y eso se ha convertido en una de las fuentes más importantes también de, digamos, de caso de uso que hoy en día las personas tienen en vivo. Y, pues, para mencionar de otros, pero ese es uno de los casos más importantes. ¿Por qué? Porque realmente resolvemos esa necesidad que tienen muchas personas que tienen familia acá en Colombia y que ganan en el exterior. ¿Se puede hacer en las dos vías? Así es, así es. Tanto de acá para allá como de allá para acá. Ese envío y recepción de remesas se puede hacer. Ahora, hay una pregunta un poco más técnica. ¿Esto es una billetera? Y si es una billetera virtual tipo monedero, es, básicamente, yo la precargo, como pasa con muchas tarjetas virtuales, o está conectada a mi cuenta bancaria. Bueno, entonces, aquí hay una aclaración que es importante. Digamos que en vivo nosotros decimos que somos más que una billetera, que en realidad vivo es una cuenta global, es importante aclarar y que no se confunda que es una cuenta bancaria en sí misma. Digamos que hoy en día en ningún banco se pueden guardar activos digitales y que esa sea, pues, la unidad de medida, ¿cierto? Entonces, digamos que en sí mismo no es una cuenta bancaria y que no nos confundamos por eso. Sin embargo, todas las funcionalidades que corren por detrás son como si fueran una cuenta bancaria. Entonces, por eso decimos que vivo es una cuenta global en dólares digitales. Entonces, hacia adelante, la idea también es que se pueda recibir transferencias de terceros en dólares como si fuera tu propia cuenta, ¿sí? Cuando dices que si voy a gastar, sí, por supuesto, tiene que haber habido, cuando lancemos la tarjeta de bio, tiene que haber fondos en la cuenta para que se pueda, entonces, gastar. Ok, entonces, yo prepago eso, lo que voy a poder mover en dólares digitales. Así es. Ok, ¿esto tiene un custodio o no tiene custodio? O sea, si a mí me pasa algo, si a mi abuela se le pierde la plata, ¿quién me responde? Bueno, ese es precisamente, yo diría que nuestro factor diferenciador, frente a todas las otras billeteras o cuentas globales que consigas en el mercado, ese es nuestro factor diferenciador, y es cuando nosotros trabajamos, digamos que la historia de Sebastián y de los co-founders, la Sebastián y mía y la de los co-founders, es que todos veníamos del sector financiero. Entonces, digamos que cuando nosotros lanzamos lo que hoy en día es bio, entendimos cuáles eran los componentes más importantes que se tenían que incorporar dentro de lo que nosotros veíamos como una solución financiera apalancada en tecnología. Y precisamente ese es uno de los puntos más importantes, y es el tema de custodio. Uno puede ser, digamos, pues y parte en el sistema financiero. Si tú eres una billetera que habilita la tecnología y además eres custodio, pues obviamente, digamos que tiene sus elementos como, digamos, cruciales y razón por la cual todos estos, digamos, recientemente compañías que han quebrado cripto, pues se han enfrentado pues propiamente a estos conflictos de interés. Entonces, precisamente ahí fue donde nosotros dijimos, vamos a aliarnos con el custodio de activos digitales institucional más importante del mundo, que se llama BitGo. BitGo es el que, bajo su infraestructura, nosotros depositamos los dólares digitales en una billetera dentro de BitGo, que está a nombre de Bio, pero muy importante, pese a que esté a nombre de nosotros, es una cuenta que nos permite a nosotros ofrecerle a nuestros clientes un seguro de hasta 250 millones de dólares por todo lo que está bajo el custodio de BitGo. Con eso, el respaldo no es solo de Bio como marca, sino el custodio, que es un custodio institucional, que obviamente cumple todos los estándares de la industria financiera internacional. Y por eso, pues además de que todos los activos que estén bajo el custodio, pues están con ese seguro. Ese es el respaldo que nosotros le damos a todos nuestros usuarios Bio, de que su dinero no es que nosotros lo tengamos debajo del colchón o en nuestro custodio. ...de un exchange a nombre de la empresa, que eso también han hecho otras billeterias en Latinoamérica. Entonces, esa pregunta que tú haces es supremamente importante. Uno siempre debe preguntar, ¿en dónde está mi dinero? Y si efectivamente mi dinero está en un lugar idóneo o si no estoy de acuerdo en dónde está puesto. Para nosotros, el lugar más idóneo es ese custodio donde les podemos dar un seguro de custodio por 250 millones de dólares a todos los usuarios de Bio. Listo. Bueno, hay dos preguntas importantes, ¿no? ¿Quién tiene mi dinero y quién tiene las llaves hacia mi dinero? O sea, ¿yo como usuario tengo la llave, tengo la contraseña, el password, la seguridad, o la tienen ustedes? Entonces, a ver, aquí hay un punto también clave, y es, Bio es un proveedor de infraestructura. ¿Qué ocurre? Utilizamos una tecnología, además, que se llama MPC, que rompe las llaves, digamos, de acceso a la billetera y de una forma muy simplificada le permitimos a las personas que tienen acceso a Bio a que hagan la gestión de sus propios recursos sobre nuestra infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que son los usuarios quienes, además, cuidando sus accesos, pueden darle instrucciones a lo que ocurra sobre la infraestructura de Bio. Bio. Entonces, cada usuario tiene su propia billetera, sus propias llaves de acceso, que igual están en la infraestructura de Bio. Ok. Bueno, y ahora, cuando ustedes estaban hablando y nombraron cripto, yo me imaginaba a mi tía con la camándula, echándose la bendición y demás. ¿Sí? Porque con todo lo que ha pasado con FTX, por ejemplo, la pregunta del billón es ¿por qué los usuarios deberían seguir contando en cripto? O sea, es el tema de, creo que no es uno, sino dos entes validadores que ustedes tienen o hay algo más. Sí, el tema ahí es los activos digitales. A mí hay una acuñación que no me gusta usar criptomonedas, a mí no me gusta hablar en términos de criptomonedas, sino de activos digitales. Los activos digitales son la siguiente iteración de las finanzas tradicionales. Los activos digitales no solo están asociados a criptomonedas que tienen fluctuación, sino pues están las stable coins, está la tokenización de, digamos, de bienes inmuebles, tokenización de cualquier activo financiero. ¿Qué pasa? Los activos digitales llegaron a la industria financiera para cambiar todo el paradigma. ¿Por qué? Hoy en día, cuando uno hace una transferencia por el sistema financiero tradicional, tú tienes un lag entre que te llega el tiempo, digamos, te llega el dinero y te pagan. Los activos financieros, perdón, los activos digitales llegaron para cambiar ese paradigma. La hipótesis es que si tú estás hoy en Colombia y tienes que enviarle hoy mismo a una persona en Europa, a tu familiar que está en Europa, que tiene que pagar algo inmediato en Europa, la persona tenga el dinero ya. La única forma para hacer ese movimiento de activos de manera inmediata son con los activos digitales. Entonces, evidentemente, el tema de cripto es una revolución a las dinámicas del sistema financiero tradicional. Y si bien es una tecnología muy reciente, por eso se han venido dando todas estas situaciones de FTX, bueno, de cuántas otras fallas o caídas que han tenido las diferentes instituciones en el mundo o en el ecosistema cripto, pues realmente es propiamente el ecosistema el que vuelve otra vez a darle algo al sistema financiero tradicional y es que la confianza no está en un ente, sino la confianza está en el código. ¿Por qué? Porque todo lo que gira en torno a los activos digitales está respaldado es por la cadena de bloques que es la bloque. Entonces, digamos que esa es una de las tesis, o esa es la tesis principal sobre la cual se fundamentó todo lo que es vivo y es que la gente entienda que ya en unos años para las personas sea indiferente mover o mis dólares físicos o mover mis dólares digitales. ¿Por qué? Porque mis dólares digitales me van a dar una ventaja, digamos, que es sustancial frente a lo que el sistema financiero tradicional hoy me puede brindar. Ok, bueno, ahí todavía hay varias dudas, porque precisamente lo que ha pasado está muy reciente y demás. Pero algo que me dijeron es, mijo, bueno, si usted invierte una plata, ¿cómo la vuelve a hacer después líquida? ¿Cómo vuelve a retomar su plata de los dólares digitales y la vuelve pesos, por ejemplo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, perfecto. En vivo, digamos que nosotros tenemos habilitado dentro de la plataforma que tú puedas cargar o comprar dólares digitales y también vendernos. El proceso es muy sencillo. Te registras dentro de la plataforma, validas tu identidad. Una vez ya tienes la cuenta validada, tú puedes comprar dólares digitales con tus pesos que están en tu cuenta bancaria de cualquier banco. Haces una transferencia por PCE o transferencia bancaria a Bancolombia o a Vivienda e incluso por Neki. Esas son las tres alternativas que tenemos habilitadas. Una vez tú ya tienes tus dólares digitales, dentro de la plataforma le puedes dar retirar y en el botón de retirar, tú pones todos los datos de tu cuenta bancaria y en máximo dos días hábiles. Hoy en día estamos pagando en casi un día hábiles. Ya tienes tus pesos colombianos en tu cuenta bancaria directamente. Ok, pero entonces esa vinculación es solo para que BIO deposite el dinero en la cuenta, más no para sacar, o es en dos días. Es en dos días, eso son dos días. Tú tanto puedes comprar como ya teniendo los dólares digitales, los puedes vender o transformar de dólares digitales a pesos colombianos y te llegan directamente a tu cuenta en Colombia. Es importante también, si hay personas, digamos que hemos visto muchos freelancers que ganan en dólares digitales, si ya tienen dólares digitales, por ejemplo en una billetera externa como Metamask o en Binance, también pueden transferir esos dólares digitales a su wallet de BIO y luego convertirlos a pesos. Ok, ok. Ahora, algo que todo el mundo pregunta es, ¿cómo es la seguridad de la aplicación? O sea, ¿qué me piden para registrarme? ¿Qué me piden para hacer validación y saber que realmente soy yo? O sea, ¿cómo hacen para que realmente mi dinero esté seguro? Bien, entonces, ahí hay múltiples capas. Digamos que la primera es la validación de identidad, que hoy en día lo hacemos por medio de Metamask, en donde a los usuarios se les pide una información básica, luego pues una imagen de su documento de identidad para validar lo que esté vigente, que sea correcto. Entonces, tomamos también, o digamos que la plataforma toma una validación también de que la persona que está haciendo el registro sea efectivamente una persona que está viva y que sea quien dice ser y además que la imagen coincida con el documento de identidad. Entonces, con eso hay como una protección de fraude. Una vez se tiene esa información, se hace una validación de esa persona en todas las listas de control de lavado de activos para validar pues que quien está entrando es una persona idónea y que el ecosistema de bio va a seguir estando seguro. Ese es entonces el primer paso. El segundo es que nos aliamos con Chainalysis. De hecho, es una empresa de analítica en blockchain y seguridad, digamos que también de lavado de activos, en donde validamos el origen de los tokens. Por ejemplo, lo que yo te he contado ahora, si alguien quiere transferir sus dólares digitales, pues validamos que los dólares digitales no tengan un origen, entre comillas, sucio. Y por último, digamos que en términos de seguridad, pues contamos también con el respaldo de Fireblocks y BitGo en términos del custode. Entonces, allí es donde están pues precisamente como esas primeras capas de seguridad y pues validación de control de acceso y análisis transaccional de lo que ocurre pues en la plataforma para que los usuarios siempre estén informados de qué está pasando. Ok. Otra de las preguntas son los montos mínimos y máximos que puedo transar acá. Sí, entonces te cuento. Hoy el monto mínimo es que se pueden comprar o depositar dólares digitales desde un dólar. Es decir, que esos son 5 mil pesos colombianos mal contados. Y los máximos, digamos que por transacción, son de 20 mil dólares. Ok. Y según entiendo y ustedes me van a corregir, esas transacciones son sin comisión, ¿hasta cuándo va a pasar eso? ¿Cómo ganan ustedes? Cuéntenme un poco sobre el modelo de negocio. Perfecto. Entonces, hoy todas las funcionalidades que te contamos no tienen ninguna comisión directa asociada. Es decir, las recargas son gratuitas. También puedes recargar tu billetera con dólares digitales, por ejemplo, desde Binance, si no tiene ningún costo. Puedes hacer transferencias o retiros a tus cuentas internacionales sin ningún costo. Todo esto, digamos que por dos cosas. Uno, en el mundo de activos digitales, los costos transaccionales son realmente bajos. Y dos, sí existen algunos costos, pero como estamos realmente entrando al mercado, pues los estamos asumiendo nosotros como plataforma. ¿De dónde vienen nuestras utilidades? Nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Entonces, ganamos un pequeño margen por intermediación. Ok. ¿Y hasta cuándo va eso de sin comisión? Para que los usuarios sepan. Pues yo creo que esto va a estar vigente hasta casi que cierre de este año. En caso de que viéramos algún cambio notable en los volúmenes, en la transaccionalidad o en el número de usuarios, podría llegar a cambiar, pero estamos pensando que esto estaría vigente hasta cierre de año. ¿Cuántos usuarios tienen actualmente? ¿Y a cuántos esperan llegar a cierre de año? Sí. Bio empezó a operar a principio de este año. Digamos que la aplicación móvil salió en Play Store recientemente. Llevamos entonces, pues mal contado, unos cinco meses en operación. Ya tenemos un poco más de 2.000 usuarios. Y para cierre de año tenemos previsto tener alrededor de 25.000 usuarios registrados. Ok. ¿Va a llegar a iOS? Sí. La meta es que el próximo mes, o sea, para alrededor de cierre del próximo mes, esté habilitada también la aplicación para Apple. Listo. Otra de las preguntas que me dijeron, bueno, de esto tan bueno, ¿será que sigan tanto? O sea, los pioneros al parecer obtienen beneficios. Cuéntenos un poco, ¿qué beneficios obtienen y hasta cuándo? Perfecto. Bueno, básicamente la campaña de pioneros es una campaña que lanzamos recientemente, sobre todo para darle unos beneficios a sus creyentes o a sus believers en el producto. Entonces, la primera recarga tienen un cashback. Entonces, si yo deposito 100 dólares o compro 100 dólares, tengo un cashback de 3% de lo comprado. Y el cashback puede ir hasta 100 dólares. Ese es uno de los beneficios. Van a ser los primeros usuarios que van a contar con la tarjeta cuando lancemos la tarjeta. Van a tener como esa, en la lista, van a ser los primeros a los que les va a llegar esa tarjeta. Y además, todas las actualizaciones, todas las nuevas funcionalidades, el programa de recompensas, van a ser los primeros en tener acceso a todos esos beneficios. Y hasta el domingo, pero ya se van a dar cuenta en nuestras redes. Ya también estamos llegando a los últimos cupos. Estamos evaluando si hacemos una ampliación, porque lanzamos solo 100 pioneros, pero ha tenido una muy buena acogida realmente. Ok. ¿Cómo es lo de la tarjeta? O sea, ¿para qué me va a servir? ¿Qué tipo de tarjeta es? ¿Es de crédito o es un tema de fidelización? ¿Cómo funciona eso? Bueno, entonces, yo te explico. Una de las cosas que decía Andrés al principio es que queremos que las personas puedan conjugar todos los verbos del dinero en un mismo lugar. Entonces, si te das cuenta, pues ya teníamos ahorro, hay un producto de inversión que está en camino, pero de nada me sirve a mí tener además un lugar en donde tengo una plata guardada, pero no la puedo gastar. Entonces, ahí es donde viene precisamente el programa de la tarjeta VIV. Esta va a ser una tarjeta que, digamos, hoy estamos decidiendo con qué franquicia lo vamos a hacer, bien puede ser Visa o Mastercard, en donde los saldos que tengan en dólares digitales los podrán gastar en cualquier parte del mundo. en dólares y utilizando, pues, las tasas de mercado que da la red, ya sea Mastercard o Visa. Entonces, en pocas palabras, te funcionaría como si fuera una tarjeta débito de tu cuenta bancaria que, pues, va a debitar del saldo que tienes allí depositado. Ok. Otra de las preguntas, cuando se habla de ahorro, ¿esto quiere decir que va a tener rendimientos cuando yo tengo plata en el monedero, por así decirlo, en la cuenta? Entonces, aquí hay un punto importante. Digamos que utilizamos, o usualmente decimos, las personas guardan sus dólares digitales en vivo. Y, ¿por qué decimos guardar? Porque no ocurre absolutamente nada con los activos digitales de los usuarios, a menos que explícitamente así lo instruyan. Entonces, yo tengo ahí un dólar digital y ese dólar digital siempre va a ser igual a un dólar digital y nada está ocurriendo con él sin que si ya lo haya instruido. Cuando pasas el símil, por ejemplo, de una cuenta de ahorros, el banco sí está tomando prestado tu dinero, solo que, pues, tiene que cumplir con el encaje bancario que le obliga el Banco de la República. En vivo, lo que tienes guardado, siempre es equivalente a lo que tenías allí depositado y nada más está ocurriendo con eso. Por eso, ponemos aparte los programas de recompensas que van a ser algún tipo como de producto de inversión en donde se suscriben de forma específica a los usuarios para ganar, entonces, recompensas o rentabilidad sobre aquellos fondos. Ok, ¿y esto ya está disponible o va a estar disponible en el futuro? Y lo mismo lo de las compras. ¿Cuándo se espera que se puedan hacer compras con bien? Entonces, el programa de recompensas esperamos que para el segundo semestre hablemos que entre julio y agosto va a estar al aire y ¿quiénes van a ser los primeros? Los pioneros. Ese es el plus de ser pionero. Y la tarjeta, estamos esperando que sea para el último trimestre del año, para mediados de octubre, noviembre. Ya estamos terminando de formalizar el tema con los proveedores de tarjetas para también salir con esa oferta de valor. Y los primeros también van a ser nuestros pioneros. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por el tiempo y por compartir todo ese conocimiento para aclarar las dudas que tenemos desde la base hasta la punta de la pirámide. Los esperamos. Felipe, muchas gracias a ti por el espacio. Muy agradecidos contigo. Que estés muy bien. Excelente, Felipe. Vale, que estén bien. Gracias, un placer.